El compromiso para ser fiscal general de la República ya no tiene margen para equivocarse ni para engañarse. Ya no hay camino para atrás. La ley por encima del poder, ese es el reto, porque si no se cumple de forma inmediata, todo este esfuerzo que estamos haciendo no tendrá ningún resultado. La capacidad que tiene la ciudadanía para someternos a una rendición de cuentas desde que estamos tratando de entrar hasta que llevemos a cabo nuestras tareas, genera una obligación que es indeclinable, en su mensaje a los senadores aseveró que el sistema de procuración e impartición de justicia está diseñado para servir al poder y no a la ciudadanía y por eso existen tanto factores de desconfianza. En ese sentido, convocó a romper ese círculo vicioso del monopolio de la acción penal que nos quita el derecho a defendernos y nos da cuenta gota esa capacidad que merecemos todos, en su comparecencia como integrante de la terna fiscal general de la República, luego que hicieron lo mismo Bernardo Bátiz y Verónica D. Guibés, GRTZ, Manero resaltó que el Ministerio Público debe existir, es un factor fundamental de apoyo a la ciudadanía, pero no debe ser el dueño de nuestro destino en materia penal, si no hay una verdadera y real rendición de cuentas. De peritos, agentes del Ministerio Público y Fiscales, para poder calificar y estimularlos o sancionarlos y que ese sistema sea público y todos tengamos acceso, no vamos a cambiar esta situación, desde el fiscal hasta el funcionario tenemos que rendir cuentas. A la ciudadanía y a las partes en los procesos penales, enfatizó, no hay riesgo en autonomía de Fiscalía General, Bernardo Bátiz antes y durante su comparecencia Bernardo Bátiz Vázquez, afirmó que será un fiscal autónomo, de otra forma sería traicionar a mi conciencia y violar la Constitución, no hay riesgo alguno de que la Fiscalía deje de ser una Fiscalía Autónoma, refrendó, aseveró, que tampoco va, de ser elegido, crear delincuentes ni a inventar pruebas contra la razón o contra la lógica, no, vamos a cometer ningún acto indebido para sancionar a un inocente, erradicar tortura y garantizar transparencia y autonomía. De Gives se va Verónica. De Gives Zara te dijo que en caso de ser electa por el Senado, trabajará para erradicar la tortura y garantizó transparencia y autonomía en su gestión, señaló que la tortura no tendría cabida en la actuación del personal de la Fiscalía General de la República y en el supuesto caso de comprobarse se procederá en contra del funcionario que lo haya cometido. ¡Suscríbete al canal!